Por aquí le habla Pedrito, cabecilla de los Satanás. No queremos arremeter en contra de ustedes, igual que les pasó anoche en horas de la madrugada a sus vecinos de la cervecera por no atender nuestro llamado. Después de la denuncia que registramos en nuestro sistema informativo el día de ayer, en donde 25 comerciantes estaban siendo extorsionados por supuestos integrantes de Satanás, hoy se registró un ataque a otro establecimiento de comercio que dejó un herido que se encuentra en el centro médico. Estaban buscando al dueño, pero como no lo encontraron le dispararon al que atiende la caja, al empleado. Tratamos de hablar con varios de los comerciantes del sector, sin embargo ellos no quieren dar su testimonio frente al miedo que sienten a las represarias que puede surgir por esta situación. Las personas hacen un llamado a las autoridades ya que no es la primera vez que se presenta un tiroteo en los últimos días. Lo que pasó hoy es una cosa terrible, 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 que aquí nos toca cerrar los locales para irnos a tomar las vías por hecho. A la parte de este hecho, el GAULA estaba realizando un operativo en Patio Bonito. Tras recibir la denuncia, el GAULA llegó al sector del Tintal y realizó una campaña de prevención y acción a los comerciantes de cómo actuar frente a un caso de extorsión. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video.